Hoy hablaremos del primer avance de Mi Secreto. Hola mis queridos Tlawicolers, nos muestran el primer vistazo de la telenovela Mi Secreto, remake del clásico de 1974, ha llegado una intrusa, que ha tenido dos adaptaciones, siendo Vida Robada, del año 1991, su última adaptación. Ahora, este 2022, la trae de regreso el productor Carlos Moreno Laguillo. En este primer avance, nos muestran a las protagonistas Macarena García e Isidora Vives, diciendo el narrador, el desamor y la soledad unieron sus vidas. Mientras vemos en las imágenes un funeral, en donde el personaje de Isidora llora la muerte de su madre, mientras los actores Kuno Becker y Lizzie Martínez se muestran indiferentes ante tal pérdida. De ahí, pasamos a cuando ambas protagonistas se conocen por primera vez de pequeñas, en un orfanato. Ahí dice el narrador, el abandono las convirtió en hermanas y la tragedia enlazó sus destinos. Mientras vemos entrar a un tercero, quien es el actor Solkin Rus, el cual dará vida a uno de los villanos. Posterior a eso, vemos cómo van en un automóvil ambas protagonistas y van a exceso de velocidad, porque un hombre las va apuntando con un arma. De ahí chocan y parece ser que el personaje de Isidora muere, mientras el de Macarena le dice que ella no tenía que morir, tomando su lugar de su amiga para entrar en la vida de los poderosos Ugarte, sin saber que más adelante regresará Isidora para reclamar su lugar. Esta telenovela tendrá su estreno el 12 de septiembre, en el horario de la comida el de las 4.30 de la tarde. Dime, ¿qué te parece lo que veremos en esta telenovela? Y ya la esperas con ansias, cuéntame tu opinión en los comentarios.